El Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal es el directorio ampliado de dirigentes que representan a las organizaciones sociales y económicas del Cantón. Se encontrará integrado por todas las organizaciones sociales y económicas de base del sector rural del Cantón. Contará con su propia directiva, presidente, secretario y dos vocales por mesa temática. Y se constituye en la instancia de coordinación con la municipalidad y las instituciones que trabajan en el Cantón. Cogestión de desarrollo con el gobierno municipal y juntas parroquiales. Planificación y apoyo en la elaboración de los planes comunales y parroquiales. Seguimiento a los planes como una práctica de veeduría social, especialmente de las obras y proyectos del presupuesto participativo. 20 de abril de 2013 se da a conocer la renuncia de dos miembros del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal y este no ha sido hasta la fecha nombrado. El ingeniero Silvio Pintado se desempeñaba como presidente del mismo, pero en vista de algunos procesos que no se han venido desarrollando a nivel de la coordinación de la dirección de planificación, este comité no ha estado activado. Vamos a pedir como un espacio democrático, ¿no es cierto?, que podamos aquí, la asamblea justamente es la máxima instancia de participación, que se enuncien justamente o se propongan candidaturas. Y ustedes los conocen a los compañeros que les han nombrado y voluntariamente han aceptado, creo que son una bendición de Dios que nos van a exigir, acompañar, ayudar para que las obras, como decían los financiamientos que se tienen en la municipal cárcel de ustedes, con los compañeros, se hará un seguimiento estricto y van a ser los veedores. La presencia del doctor Patricio Guaricela Cáceres como presidente. Promete, estimados ciudadanos, cumplir esa función. La presencia de dar seguimiento a las planificaciones, a las obras, a las actividades, prometen apoyar, aportar para que todo ello y bien de la sociedad se realice con la prontitud, con la honradez de las obras de los planteles, ¿prometen apoyar? Sí, prometemos. Queremos decirles que le tomamos la palabra al señor alcalde. Le vamos a hacer mover y tendrán que moverse. Vamos a ser el organismo coordinador de apoyo, de trabajo para la administración municipal y sobre todo para satisfacer las necesidades de cada uno de los sectores de nuestro histórico cantonio.